Una situación insólita y que llenó de preocupación a todos los empleados de la delegación local del ANSES. Hoy tipo 11 y media dejaron a cargo de una empleada del ANSES un bebé de 4 meses que había ido con su mamá y el abuelo a realizar trámites. La madre estaba en otra dependencia, en otro sector, y en un momento determinado el abuelo le dejó el bebé a la empleada del ANSES. Esto disparó un dispositivo de seguridad, una alerta que se le hizo a la consigna policial de la institución, que es Policía Federal, y también se le dio intervención a la Policía Provincial. Un hecho que preocupó a todos allí en el ANSES. Mi nietito. ¿Se lo olvidó? ¿Qué pasó? No, no, si yo le vine, no le acabo de decir a él, que me lo quitaron las chicas. Claro, y usted fue a buscar a su hija. Claro. Que tiene otros chicos. Ahí está. Ese. ¿Cuántos nietos tiene? Dos. ¿Cuánto tiempo tiene el bebé? Cuatro meses. ¿En qué momento? Sí, en ningún momento se lo iba a dejar, pero me la arrebataron cuando me iba bajando. Al no poder bajarle las escaleras me dice, no, déjalo acá y si lo golpea. Ella me la quitaron, no es que, si no... ¿Su hija dónde está la madre? Ahí está. ¿No fue un abandono? Nada, nada que ver. Me la arrebataron las chicas. Una fue ella. Ah, pero lo dejaste acá un rato hasta que pudiera... Claro. ...que la gente no puede hacer un trámite. No, hasta buscarle a ella, porque ella dice que había salido a comprar la gaseosa al frente y el auto lo tenía a la otra cuadra yo. Entonces fui, buscaba, ella, lo buscamos por el auto parlante y no lo encontraron. Entonces me dice, capaz que se fue por ella, anda a buscarlo. Las chicas me mandaron a buscar, no es que yo me fui solo. ¿Yo? Dejó al bebé mientras buscaba al otro, dejó al bebé acá. Exacto. Ningún abandono. La señora dejó al bebé y se fue, no sé si a comprar algo, a hacer otra cosa, y dejó al bebé sin estar al cuidado ni de ella ni de ningún familiar. Pero el bebé estuvo aquí, solito, pobre. ¿Cuánto tiempo estuvo solo el bebé? Y más de 30, 40 minutos. Y una de las empleadas alerta de la situación, me imagino. Claro, exactamente. Y ahí se dio aviso, bueno, a la policía y a Defensoría, a la policía provincial. Y bueno, estamos tratando de contener a la señora que, bueno, ya volvió, está muy nerviosa. ¿Qué es lo que dijo la madre? Que había ido a comprar y que se lo había dejado al padrastro. ¿No es el abuelo? Él dice que es el abuelo. Es el padrastro de la madre del bebé. No es habitual que por ahí una mamá que venga a hacer un trámite, deje a un bebé, se lo entregue al personal del organismo. Pero bueno, fue algo atípico. Realmente yo veo como por ahí una compañera en una situación así, con su instinto de madre, antes de dejarlo así en la calle lo recibe. Bueno, después intervino policía y, bueno, quienes correspondan en estos casos, obviamente siempre para proteger al menor. ¿Puntaron ropa? Veo que ella le dieron asistencia al bebé también. Esas son las cosas que por ahí hace ANSES. El personal de ANSES, la verdad que es. Por eso, por ahí no está bien. Pero saben que si nos dejan a un niño de repente en una situación extrema, nosotros vamos a reaccionar bien. Sí, evidentemente se lo cambió, se le colocó ropita nueva, se le dio ropa para que se lleve. Y bueno, esperemos que esta situación de esta familia no se repita, que no tengan la necesidad de tener que dejar a un niño en manos de otro, porque bueno, el peligro que conlleva, ¿no? Gracias.